Omae, ¿cómo tú estás? Bien, gracias, ¿y tú? Es Luis de aquí, de los 10, omae. Ah, Luis, ¿cómo estás, Luis? Un placer. Omae, oye, esa posición es tan bruta, porque ¿qué le costaba a Luis Aperdey? Pero si te la juntas, pusiera boleta, si la máquina no se vía, que la pusiera en la boleta manual, por si se dañaban botas manuales. Que la pusiera al lado ahí, ¿qué le costaba eso? ¿No le costaba nada? ¿Verdad? Era una opción B, ¿verdad? Pues si la no daba, vamos para B. Pero era que no le interesaba, era que estaban pedidos, había una trama, tan sencillo como eso. Una trama. El gobierno le mandó un coronel y que descorta a Luis Abinader. Oye, esa gente, esa gente, oye, esa gente tiene imaginación. Esa gente, pero tú viste lo de este mito que le monta, que dice a qué hora, cuánta gente puede votar. Ese es un delito electoral, ese hombre debiera estar preso. No, yo sé que es mentira, que es para meterle miedo a los votantes. Eso no lo puede saber nadie. Pero ellos tiran eso. Pero el solo hecho de decirlo, si aquí hubiera justicia, es para estar preso. Pero el pele de dueño de la justicia, aquí no cae nadie, ningún pele de ahí está preso. Del espectro artístico, beisbolero, han manifestado la vergüenza y la impotencia con lo que ha estado sucediendo. Y la verdad que esta gente tiene los juegos pesados en términos de hacer diablura. Hoy Bernardo Vega hace un recuento y hace una comparación con lo que hace Danilo Medina, que se parecía a los reyes de Francia, o María Antonieta, que tenía un grupo de peluqueras, que eran sus peluqueras y entonces ya le daba poderes, porque el Estado ellos lo confundían. Como lo de Iri Guava, Iri Guava llega al plan social, porque es la modista de la primera dama. Y entonces una mujer que, y la ponen ahí, y habla de las familias peledeístas que son reyes, los Montalos, Párez Pérez, los Germán, son reyes, o sea es un reinado lo que hay aquí. Y habla Bernardo Vega de que aprueban en Bávaro un aeropuerto a 20 kilómetros de otro aeropuerto. O sea, oye, pero este país tiene que reaccionar ante esta mafia, porque es una mafia que nos está gobernando, señores. Es una mafia.